Hola gente linda que me sigue, mi nombre es Marina, les hablo desde Argentina, siempre sobre perfumes y bueno, hoy vengo con un video que me habían pedido mucho, pero bueno, antes que eso, antes de comenzar los invito a suscribirse para participar en el próximo sorteo que se hará, un doble sorteo por un perfume 40 y un perfume infinity si dejan un comentario y están suscriptos participarán en el sorteo y hoy les traigo la nueva ganadora del sorteo porque la persona que ganó Sofía Bustamante no se presentó, le di un tiempo prudencial y volví a sortear Mari Díaz se llama la ganadora, acá les dejo su comentario, estaba debajo del video de Min Yanel donde reseñé a Forever Me creo que se llamaba y otra réplica, debajo de ese video estaba y me decía que me dice, si ven en su comentario, que ella estaba esperando ese video, así que espero que esté suscripta y que se comunique, ya después que suba este video le voy a enviar a ella un mensaje privado pero realmente si no ven los videos no se enteran nunca, así es que espero que sea una suscriptora activa felicitaciones Mari y a disfrutar tu perfume 40, en cuanto te pongas en contacto conmigo te contactaré con el dueño de 40, Argentina, perfumes hechos con materias primas importadas que son deliciosos, por lo menos Mariana y Pablo están chochos, fueron los ganadores anteriores bueno, hoy les traigo, antes que nada les voy a mostrar, porque en el video anterior les hice un video de carteras y les voy a mostrar esta que no se las he mostrado, que es otro modelo Jin fíjense que tiene abajo, este tiene como una base dura, la otra de Jin no tenía la base dura esta sí tiene como una base dura también es muy bonita, es en un azul más oscuro, trae un Jin como rajado acá acá ven que dice, Nicole Lee tiene el candado y dice Nicole Lee USA adentro, no sé si puedo mostrarles, también tiene la placa esta no tiene la bandera, pero sí es original y sé que es original porque las conozco y adentro tiene la correa larga estamos bueno, esta es una adquisición una de las últimas adquisiciones de Nicole y ayer no se las había mostrado ven que acá tiene como un cinto es como si no sé, han puesto el cinturón abajo del pantalón diría y acá un cierre también me parece preciosa acá también tiene cierre y ese sería como como que te ha tomado de costado el pantalón, ¿no? me da la impresión porque es como que tiene un bolsillo de adelante acá un bolsillo de atrás acá y acá tiene un bolsillo de adelante también que dice Nicole Lee y el bolsillo de atrás esta tiene unos tonos de azul como un charol preciosa esa no se las había mostrado y inclusive en las billeteras chiquitas me olvidé de mostrarles que la que llevo siempre al teatro la más pequeña de todas tiene una correita con un aro dorado para poner en la muñeca y esa es la que llevo siempre para que no se me pierda y para que no me moleste me olvidé de mostrarles el arito y hoy también me olvidé de sacarlo pero bueno vamos al perfume que quería reseñar hoy es un perfume que compré especialmente para ustedes es de la línea Fearless de Mary Kay Mary Kay perfumes americanos esta línea Fearless Fearlessly quiere decir sin temor y tiene tres perfumes uno que se llama Live Fearlessly otro que se llama Love Fearlessly que es este y otro que se llama Dream Fearlessly yo elegí comprar el Love Fearlessly porque es el más más apropiado diríamos para mi personalidad porque analicé las notas de los otros dos y me pareció que este es el que más me va a gustar y como no son tan baratos como verán esto es importado pero se vende en Argentina hay vendedoras aunque en Villa Dolores no encontré a nadie pero hay vendedoras esto lo tuve que comprar online la caja es roja al costado tiene detalles de dorado bien rígida la caja bien fuerte la caja con su etiqueta de importación adentro también es muy bonita y bien fuerte tiene color rojo oscuro y la tapa bastante bastante buena la caja para guardar el perfume debiesen guardar su perfume siempre en caja no hagan como yo porque yo no guardo en caja pero bueno en la Fearlessly no sé si lo ven bien la caja acá está su frasco su frasco también en los mismos colores que la caja arriba tiene una tapa que tiene un corazón porque esto representa el amor representa la mujer que se vale por sí misma y que es romántica representa la mujer de Mary Kay Mary Kay representa una mujer elegante desenfadada desenfadada y libre pero muy o sea delicada y femenina esto no invade esto no es fuerte es uno de perfume y viene en 50 ml la capa como verán encaja bien es un ámbar floral al que yo les diría es algo gourmand también fue lanzado en el 2017 sus acordes principales son florales blancos amaderados es suavemente especiado al mezclado atalcado tiene pachuli hojas de pachuli en su base pero ya les voy a hablar de las notas pero me parece que mucho no se nota diríamos el pachuli las notas de este perfume en su salida tiene pimienta rosa tiene cardamomo y mandarina una salida bien bien frutal cítrica picantita que realmente se percibe en su corazón tiene flor de ciruelos eso le da un toque algo frutal peonías y jazmín de zambac eso se va a sentir el jazmín se va a sentir y en su fondo cierra con sándalo australiano que eso le va a dar un cierre un poquito más cremoso más fijo almizcle y hojas de pachuli que como les decía yo el pachuli aquí no lo siento vamos a hacer un spray bueno es un perfume muy rico muy pero muy rico un aroma floral dulce como les decía pero que yo estuve analizando y para mí es para uso diario no es un perfume para destacarse no es un perfume que va a proyectar a dos metros si quizás se lo siente el que esté al lado de ustedes y si las abrazan mejor es un perfume para salir en una cita romántica para mí representa a la princesa americana un perfume más para adolescentes me parece que para mujeres más grandes ojo esto es una idea no es mi idea porque es muy suave para mí es muy suave fija bien en piel 65 o 66 horas en la piel tal cual lo estoy sintiendo yo ahora es como que de acuerdo a la piel va a fijar diferente puede fijar jabonoso o puede fijar dulce mi piel fija dulcecito no jabonoso pero es un perfume bien atalcadito y puede ya les digo fijar como jabonoso en algunas pieles pero no va a dejar de ser nunca romántico nunca va a dejar de ser delicada esta fragancia sumamente delicada no me parece que la pueda usar un hombre aunque si la quiere usar no habría problema pero le recomendaría más que vaya por el Dream Fearlessly que es un perfume diferente que tiene otros acordes más fuertes que tiene Lirio de los Valles Hazard Spachuli que es más misterioso tiene Benjui es el Dream y el Liv el Liv es un un perfume muy parecido al Yador Yador de Dior sofisticado pero un floral amaderado muy parecido al Yador por eso no los compré a ninguno de los otros dos este es el que más me identifico porque tiene unos toques gourmand es un toque gourmand suave que me gusta y suavemente especiado pero vuelvo a repetirles esto es un hermoso aroma para todos los días para cuando estamos en casa o para ir a trabajar o para ir a o para cenar con alguien sin invadir y sentirnos bien perfumadas o para tener una cita íntima donde no vamos a invadir seguramente nos van a sentir la piel toda como recién bañada como recién bañada realmente es un perfume que huele así floral pero es suave tienen que saber que esto es suave suave no es el precio pero es suave realmente este perfume caracteriza a la mujer de Mary Kay a la mujer romántica elegante y femenina bueno espero que les haya gustado este video si es así les pido que me den un like para que youtube nos sugiera a más personas y se suscriban más los invito de nuevo a suscribirse para participar en un sorteo doble de 40 infinity y dejar un comentario y les agradezco por seguirme nos vemos prontito con una nueva idea bye bye chau